nuevos cargos en el mundo para que con amor y la experiencia que tengan vayan a defender a Venezuela, al pueblo de Venezuela, ante el mundo. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. Triunfo. Nuestra venganza será el campeonato para Venezuela. Venezuela, este año se ha hecho la vuelta al Tachir en bicicleta. Inmediato. De inmediato.